Julieta Ortega contó cómo son Palito y Evangelina Salazar como abuelos. En diálogo con revista Pronto, la actriz, Julieta Ortega habló acerca de su vínculo con Benito Noble. Su hijo fruto de su relación pasada con Iván Noble. Lo hizo con intención de aclarar lo que surgió en noviembre y a raíz de una entrevista que dio. En la que dijo que la crianza era difícil y una lucha diaria debido a que pasaba mucho tiempo usando la tecnología. Cuando le consultaron por la relación entre sus padres y su hijo, Julieta confesó que se llevan excelente. Los nietos llegan en otro momento de la vida. Todos los adultos, abuelos y abuelas que conozco, dicen lo mismo, que ellos están mucho más relajados y que no tienen la tarea de la crianza. Mis padres están muy este al pie del cañón para los nietos y las nietas. Luego agregó mi papá, por ejemplo, ha jugado con su nieto de una manera que no jugaba con nosotros. Principalmente porque era otra época de su vida. Cuando nosotros éramos chicos él estaba el mango y mi mamá de alguna forma también. Mi mamá disfrutó siempre mucho de sus nietos. Luego contó que el pequeño va muy seguido a visitar a sus abuelos. Ya que creció viendo la buena relación y lo apegada que es la actriz con sus padres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.